Tiniendo verde aquel lugar en donde estoy, boy Haciendo hermanas en la misma dirección, sí Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre Es educando para no matar y no para evitar la muerte El amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte Que la mujer al caminar no debería ser valiente Que si existe la igualdad también contempla disidentes Que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten Desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente Feminismo, libertad, revolución y ser conscientes Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes